Llegaste a la casa de Tejada Diviértete y aprende con nosotros en Banada Crear y educar, esa es mi misión Mi cole es enredada para tu imaginación Si vienes a mí, no temas, no pasa nada Diviértete aprendiendo en la casa de Tejada Historias y cuentos nos abrazan Le dan la bienvenida a los infantes de la casa Hola amiguitos de la casa de Tejada Pues aquí estamos en un gran evento de Star Wars Bueno, aquí le tengo a Marcela Paz Que nos va a contar un poquito de la cosa Del evento, hola Gata Bienvenida Gracias Bueno, muchas gracias por venir El día de hoy tenemos la exposición Made the Brick Be With You Que es una exposición de naves espaciales y de robots Creadas en Lego, está súper interesante Es una muestra de coleccionismo aquí en el Centro Cultural Confandi Están muy invitados a venir La exposición, la entrada es libre Y estará abierta hasta el día 25 de mayo Esta exposición, Gata, te estarás preguntando eso por qué Resulta que este año se conmemoran los 40 años de la saga Star Wars Fue una saga que empezó en el 77, hace mucho tiempo Y hay gente que todavía sigue súper apasionada por la saga Les encanta, vienen, se disfrazan Y bueno, hacen las veces de su carácter, de un personaje A esas personas se les llaman cosplayers Entonces ya saben, todos los amiguitos de la Gata Tejada Están invitados a venir a ver esta exposición Y a seguir en la Semana de la Fuerza Ah, bueno, gracias por la información que nos daste Bueno, con mucho gusto Así es amiguitos de la Casa de Tejada El día de hoy todos nosotros nos venimos a disfrutar de este súper evento Que tiene que ver con Star Wars ¿Qué tenemos para hoy rápidamente? Para que todos nuestros amiguitos se den cuenta en Manualidades Hoy en Manualidades tenemos un sombrito para los cumpleaños Las fiestas, organizaciones o lo que quieran ¡Súper genial! También este Foo Que nos vas a contar el día de hoy Como que también te has conocido mucha gente por aquí, ¿no? Yo hoy me vengo con los cinco datos curiosos Que debe tener un súper fan de Star Wars Y además también el equipo alerta se viene con los datos Acerca de por qué es importante respirar Y cómo podemos ser fuertes Así es amiguitos A ver, nuestra T-shirt mafe también nos tiene muchísimo Aquí en la Casa de Tejada Bueno, yo les voy a contar un poquito De todas las actividades que hay aquí Y de las figuritas de Lego Para que ustedes sean súper pendientes Y lo pronuncien genial Bueno, Franklin Hazle la invitación a todos nuestros amigos Para que se queden aquí en la Casa de Tejada Claro, la invitación está para que todos los niños Las niñas Todos los que nos están viendo en este momento Para que se conecten con nosotros Inmediatamente y conozcan más Sobre Star Wars Y se queden viendo la Casa de Tejada Bye Hola, continuamos aquí en el evento de Star Wars Y me encuentro con uno de los personajes Que hace parte de esta historia, chicos ¿Cómo estás? Hola a todos Yo soy un Stormtrooper Legión 51 Soldado del Imperio Estoy para la protección del Imperio Aparezco en la primera película Ha aparecido en casi todas las series Tengo un traje elaborado en poliresina Que se demora aproximadamente ocho meses de su elaboración Es un traje hecho a la medida Con planos de los trajes originales Wow Entre el moldeado, el secado y la pintura Son aproximadamente ocho meses Para que el traje quede completamente listo Uy, qué interesante Recuerden, chicos Que si ustedes quieren hacer un cosplay como este Pues entonces se van a tener que tomar bastante tiempo Entonces, volvemos con otros personajes Aquí en la Casa de Tejada Bueno, y continuando aquí con nuestro evento Tengo un fanático de Star Wars Y él me va a contar Qué le ha parecido este super evento ¿Cómo estás, Julián? Bien, bien, gracias Pues mira, la verdad me parece espectacular Toda la exposición que hay Me parece que este tipo de eventos Deberían de seguirse realizando Sobre todo aquí en Cali Ya que uno ve grandes exposiciones en Medellín En Bogotá Pero aquí en Cali como que muy poco Me parece una muy buena oportunidad Para que todos los fans de Star Wars Y seguidores de la ciencia ficción se reúnan Bueno, me parece genial Sí, que nos integremos más A la ciencia ficción Y que todos estemos haciendo parte De este lindo evento ¿Qué es lo que te ha gustado más de la exposición? Las naves de Lego están muy, muy exclusivas La verdad, hay unas que creo Que no han llegado acá a Colombia Y ya los coleccionistas la tienen Entonces, eso me llama mucho la atención Son objetos como muy exclusivos Que no se ven aún aquí en el país Ah, bueno, y tú tienes figuras ¿Qué colección tienes tú en casa de Star Wars? Tengo una gran, gran colección Pero no de Lego, no De las figuras normales De las de Kinner y las de Hasbro Una gran, gran colección ¿Y las has conseguido aquí O te ha tocado traerlas? De todos De todos los países Desde China Desde Turquía Me ha tocado conseguir Desde Estados Unidos Acá en Colombia he conseguido Lógicamente Y yo creo que para el próximo año La voy a exhibir acá Uy, genial, los invitas Por favor La Casa de Tejada Va a ir a ver tu colección Muchísimas gracias Julián Y ustedes recuerden Que pueden seguir disfrutando De todos los eventos Que hacen aquí En el Centro Cultural Confandi Para que estén enterados De todas las exposiciones Hola chicos Bienvenidos otra vez A esta sección Donde estamos hablando De todo lo que hace parte De esta gran colección De Star Wars Me encuentro con Jorge Que él hace parte De la comunidad de Star Wars En Cali Y nos va a explicar Un poco De todas estas exposiciones Que tenemos en este momento Bueno, pues bienvenido Muchas gracias Por haber venido acá Y conocer un poco De nuestro mundo De las cosas Que nos encantan a nosotros Pues el día de hoy Hemos querido hacer Algo muy especial Unir como dos grandes pasiones Una del mundo del Lego Y otra del universo de Star Wars Y pues todo lo que ves Acá en las exposiciones El día de hoy Es parte de la colección nuestra De los miembros De la comunidad Hay algunas cosas mías Algunas cosas de otros compañeros Y hemos tratado De escoger algunas piezas De lo más representativo Del universo de Star Wars Si, por ahí Yo estuve fisgoneando Un poquito Y encontré R2-D2 Encontré naves Encontré miles de cosas Que Jorge nos va a ayudar Y nos va a explicar Las más emblemáticas ¿Podemos empezar con alguna? Por supuesto Listo Podemos empezar por acá Vamos, vamos, vamos Este es el más conocido AT-AT Para los que conocen la película Aparece en la película En la batalla de Hoth Cuando el imperio Hace la invasión A la base rebelde De hecho aquí podemos ver A Luke montándose Escalando sobre el AT-AT Para entrar a combatir A los imperiales Que están dentro Si, esta es una pieza Muy representativa Es un vehículo De asedio imperial Que es de los más queridos De los fanáticos De Star Wars Si Ay, bueno Super Si, miren la calidad Y el detalle Que tiene cada una De estas figuras Me dicen que Algunas son tuyas Y otras son de tus compañeros ¿Cierto? Vamos a mirar otra por aquí Esta me llamó Muchísimo la atención Me encanta El diseño que tiene Esta nave ¿Me explicas? Algo muy particular Que tiene el universo de Star Wars Son la calidad De los diseños de las naves Esta se llama Tide Defender Es una nave Muy icónica En el imperio Pues en las historias De Star Wars Cuenta que es Una de las naves Favoritas del emperador Palpatine Que de hecho Sus pilotos Son entrenados De una manera muy especial Y tienen cierto dominio De la fuerza Para controlar Esas naves Son naves A mi parecer De las más bellas Que existen En este universo Ay, bueno Super Por acá Encontramos Como un valle Si, como un desierto Entonces Aquí hay muchísimas Figuritas de Lego Y él me va a explicar De que se trata Bueno Aquí lo que quisimos Es recrear un poco El planeta Tatooine Tatooine en el universo De Star Wars Tiene mucha importancia Porque en Tatooine Suceden muchas cosas En Tatooine Es donde encuentran A Anakin Que más adelante Se convertiría en Vader En Tatooine Es donde Dejan a Luke Skywalker Y crece Luke Y ahí es donde De donde Aparte De la historia En la trilogía original Y como suceden Tantas cosas En Tatooine Pues entonces Quisimos recrear Distintas escenas De Tatooine Tatooine es un planeta Desértico Si Por eso lo vemos así Entonces por un lado Vemos al lado allá La cantina La cantina de Mosali Del puerto espacial Mosílic En donde vemos Pues en una parte De la escena Vemos a Han Solo Hablando con Grido Que es un contrabandista Y un cazar con pesa Vemos a Obi-Wan Y Luke Skywalker Vemos el Landspeeder Típico Icónico De la película A Arthur Y C-Tripio Los personajes Más queridos De la saga Si Vemos por otro lado La escena Cuando Arthur Y C-Tripio Llegan a Tatooine En una cápsula de escape Si Por otro lado También vemos Otra escena Que ya es No es la misma película Ya es en otra película Cuando ya vemos A Luke Skywalker Convertido en Jedi Rescatando a sus amigos A Han Solo A Leia Si Aquí vemos Este Que se ve acá Es el Sarla Que es una bestia De las dunas De Tatooine De la arena de Tatooine Entonces vemos Distintas cosas De ese De ese planeta Como distintos momentos En la vida de ese planeta Ay que genial Bueno chicos Ustedes ya saben Se pueden volver también Super fan Como lo es Jorge Y pues También disfrutar De todo lo que En esta exposición Tenemos para ustedes Muchísimas gracias Jorge Y pues nada Los dejamos Con más secciones Aquí en la casa De Tejada Bueno y venga 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 Vámonos corriendo Porque ya empezaron La presentación Empezó esto señores ¿Cuál será el que va a ganar? Bueno amiguitos Entonces ya estamos aquí Ya pasó la escena Del concurso Todo el mundo aquí Ansioso porque Queríamos saber Quién iba a ganar Y ahora Vamos a saber Cuál es el mejor disfraz No es por nada Pero Yo ya tengo mi favorito Así que estemos pendientes Vamos vamos Bueno amiguitos Entonces estamos aquí En el concurso De cosplay Y estamos en una decisión Que no sabemos A quién escoger Para ustedes Que están en casa Y no saben Lo que es cosplay Pues son las personas Que se disfrazan De sus personajes favoritos Ya sean de series Hablemos pasito Películas O cómics Entonces en este momento Si miramos Miremos 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 Ellos se están presentando Y estos son los Cuatro Finalistas De este concurso ¿Qué pensarán? ¿Cuál les gusta a ustedes? Porque eso no fueran Solamente esos cuatro Sino ¿Qué pensarán? No, yo quiero que el mani chico El huesudo También Siguiendo toda esa línea De Panacísico De Star Wars Queda entre el huesudo Este Este de Star Wars Ajá Y el Y los Y los de allá No están venidos Y los dos de pistola ¿Cuál les ya no van? ¿No? ¿No? ¡El huesudo! Sí, el huesudo ¡El huesudo! ¡El huesudo! ¡El huesudo! Póngaselo en las manos Usted que ha ayudado En tus batallas Y la asistente En general Por favor Gracias En general Está un poco Un poco Bueno No cabe más Que dar un gran Y fuerte ¡Aplauso! Bueno amigos De La Casa de Tejada Y en este momento Me encuentro Con uno de los jurados De esta tan difícil decisión De escoger el mejor cosplay El mejor intérprete De su personaje favorito Y él es Andrés Skull Así como lo oyen Parece colegio Parece cráneo Un nombre Completamente curioso Hola Andrés ¿Cómo estás? Hola muy buenas noches ¿Cómo estás? Hola a todos los elegantes Andrés Cuéntame ¿Qué tan difícil Fue tomar esta decisión Del mejor cosplay? Fue demasiado difícil Complicado Porque Todos los participantes Tenían Unos trajes Excelentes Pero nos decidimos Pero nos decidimos por Grigus Porque el esfuerzo Como hizo el cosplay Fue demasiado bien Interpretado como es El personaje como tal Y pues Esa fue la decisión Que tomamos ¿Qué crees que fue Lo más difícil De mirar en esta decisión Andrés? Lo más difícil Es mirar Como que todos Se esforzaron tanto Para hacer su cosplay Pero Todo salió de maravilla Y pues Decidimos Grigus Andrés Y ahora cuéntame De todo el evento ¿Qué ha sido lo mejor? Lo que más te ha llamado la atención Bueno El evento La organización De cada evento Todo lo que se ha realizado Por ejemplo Ayer el taller de cosplay Lástima que no pude ir Pero fue muy bueno Vi videos y fotos Demasiado bueno La organización De este evento Hoy como tal La invitación Para todos De una vez Mañana es mi exposición Entonces Para que todos asistan También es otro buen evento El día domingo Va a tener un evento Muy bueno Que es la reunión De todos los fanáticos De la ciudad Va a haber taller Con café Va a haber pintura en vivo Van a haber muchas sorpresas Pero pero espere 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 Es que se está adelantando ¿No? Se está adelantando Yo quiero que me cuente usted también Que es un gran artista Y va a ser una expresión de arte Relacionada con café Cuéntame un poquito de esto Bueno Te cuento de mi exposición Mi exposición se llama La Nueva Esperanza Es de IK Star Wars Son 50 obras 30 obras pintadas en café El café Bueno te voy a explicar bien Y después bueno Y el resto Necolines Y tintes vegetales Que yo mismo más cero Y hago con químicos O sea algo muy orgánico Pero también demorado Si Pues demorado Lo más demorado Fue crear los tintes Porque la exposición Me demoré un mes y medio Haciéndola Sin salir de la casa Sin nada De redes sociales Nada Solo exposición ¿Qué vamos a ver en esta exposición? Entonces 50 ilustraciones De los Star Wars Si Vas a ver 50 ilustraciones Sobre la película Star Wars Realizadas con tinta de café Que es algo muy artesanal Muy bonito Son obras en realismo De la exposición Creadas por mí No son copias de internet Creadas por mí Y no no Pues la idea es que todos vayan Y conozcan una nueva técnica de arte Andrés hablando de Star Wars ¿Cuál es tu personaje favorito? Para mí todos 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 Pero pues Tengo muy fanaticada mucho Jango Fett Boba Fett Grigus Dark Blader Stor Trooper Yajar Bean Todos me gustan Larda Todos Todos tienen como un Sacan una historia Linda En cuanto a que Casi todas las personas Que nos gusta Star Wars Nos criamos con la película Por nuestros padres O por afición Cuando éramos pequeños Entonces pues Creo que todo Para mí todos los personajes Son muy buenos Lucas creo lo mejor Bueno y él es Andrés Skull Uno de los jurados Y también un artista Que va a tener una exposición Aquí relacionada con los Star Wars Elaborada con café Andrés invita nuevamente A todos nuestros televidentes Y a todos los amiguitos De la Casa de Tejada Para que te sigan Y estén pendientes también De todas sus redes sociales Bueno invito a todos los amiguitos De la Casa de Tejada A el evento mañana La exposición La nueva esperanza Que se realizará En la Fundación Hispanoamericana Santiago de Cali A las 7 de la noche Los esperamos Ahí están pues Todos los amiguitos Conectados y pendientes Aquí en la Casa de Tejada Porque más adelante Venimos con más información De este evento espectacular Transportes especiales acá Confianza en la vía Con sentido social En momentos de relax En los trascendentales Cuando arriesgaste dar Ese primer paso Calzado Rómulo Rómulo Y Cruz Verde Es calidad y confort Para todos tus momentos Calzado Rómulo Orgullosamente calzando a Colombia Rincón del Gato Hacemos realidad tus ideas Por el evento Inplantes Prótesis Ortodoncia Diseño de sonrisa Cirugía de cordales En Dodoncia Tenemos trabajos garantizados Barrio Nueva Floresta Carrera 23 Número 51 65 Sobre la autopista Suroriental Abierto de lupes a viernes De 8 de la mañana A 6 de la tarde Y los sábados De 9 de la mañana A 4 de la tarde Teléfono 441 49 13 Dental Cube ortodoncia sin dolor Iván Cardona, asesor de imagen Ven y conoce la diferencia entre ser vista y ser admirada Carrera 41, número 1315 Barrio El Guaván Cita previa, 307-2258 Encuéntranos en las redes sociales como arroba Iván Cardona imagen Iván Cardona, asesor de imagen Vans Divercal Servicio de transporte dentro y fuera de la ciudad Contamos con vehículos cómodos y seguros Con aire acondicionado y wifi Perfectos para viajar en familia O conocer todo Colombia Somos la compañía número uno En transportar a pistas en calle Teléfono 314-657-8599 Encuéntranos en nuestras redes sociales Como arroba Vans Divercal Hola amiguitos Me encuentro con el ganador del cosplay De este año que quedó genial Él es en general Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Cuéntanos un poco a todos nuestros amiguitos De la Casa de Tejada ¿Cómo fue haber hecho todo esto tan increíble? Bueno, principalmente Fue un proceso algo largo Fue mucho tiempo de pensarlo Es un personaje que me gusta mucho Y de por sí Fue muchas horas Sacando moldes Y escalando el personaje Al tamaño real De por sí El personaje está hecho En goma eva Y en PVC Para poder que sostenga los tubos Entonces Es un trabajo bastante largo Y de mucha paciencia Bueno, cuéntanos más o menos Si tú dices que es tan largo ¿Hace cuánto tiempo lo estás haciendo? ¿Lo estás craneando? Bueno, de hecho Hace rato lo venía pensando Pero no había encontrado Al momento como tal Pero por falta de tiempo Aunque no lo creas Me demoré cuatro días con este ¡Wow! Pero increíble Porque de todos modos Hacer el tiempo Pensar en cómo lo vamos a hacer En que me quede bien Amiguitos Ustedes se preguntarán ¿Por qué le están poniendo el micrófono Por aquí en el pecho? Lo que pasa es que Él está por acá Súper escondido Súper adentro Pero acá podemos ver Todo lo que es El esqueleto como tal De este increíble personaje ¿Y cómo es tu nombre? Bueno El nombre del personaje Es el general Y el nombre mío Es Sebastián Salazar Bueno Sebastián Muchísimas gracias De verdad Felicitaciones Por lo que te ganaste Aquí en este súper evento Y nosotros continuamos Con más Aquí en la Casa de Tejada Hola amiguitos de la Casa de Tejada Aquí vemos a Tejada Luchando con Fisto Junior Estamos en el evento Made the Force Y acá nos encontramos Con la familia Fisto Cuéntenos Cuéntenos un poquito ¿Qué tanto se demoró Realizar estos tres disfraces? Dale tú Como dos semanas más o menos Aquí hay participación De mi esposo Que es el encargado Pues de la parte Porcelanicron De hacer las espadas Unas tías que nos ayudaron Con lo de costura Y pues Desde el año pasado Los tenemos hechos Y no pudimos venir Este año ya Gracias a Dios Si pudimos Pues está muy bien trabajado Y se nota Que tomó muchísimo tiempo ¿De quién fue la idea De hacer este traje? Pues la verdad Soy culpable Soy fan de esta película De toda la vida De mi familia La herencia Y tengo colección de Star Wars Hago parte De este grupo de Star Wars Me he unido a ellos Porque somos totalmente fanáticos Y este personaje Pues es un personaje Que sale ya en la saga Que fallece En la última entrega Pero que digamos Es muy importante Y lo mismo El personaje de mi esposo Y mi hijo Que quería aparecer A uno de nosotros Quería ser un personaje azul Entonces El resultado De esta pareja El azulito de la mamá Sí Una pareja clandestina No se pueden dar cuenta Pues porque los Jedi No pueden tener relaciones Entre ellos No vayan a sacar Ninguna nota al respecto Este hijo es oculto No se dio cuenta Es de las Jedi ¿Y qué fue lo más difícil De cada traje? Lograr que nos quedaran buenos Y digamos La parte del porcelanicrón Que requiere Pues más tiempo La linterna Que le colocamos A las espadas Esos cachos Que tiene en la cabeza Mis tías Y yo tratando De armarle eso Para que se les sostuvieran La parte pues como Como es más difícil Pero lo único Es que nos divertimos Siempre con mi hijo Y con mi esposa En Halloween Y nos gozamos Esto Lo más divertido Esto fue maravilloso Me alegra mucho Que hayan usado Esos disfraces En Halloween Y que los sigan usando Porque tienen Un trabajo muy bien hecho Gracias La fuerza está con ustedes Bueno amiguitos De la Casa de Tejada Espero que hayan disfrutado De este evento Porque esta familia Se llevó un premio a casa Siga más conectados Gracias Frank ¿No te pareció importante La frase que dijeron En este evento Que fue Que la fuerza los acompañe? Bueno ¿Qué habrán querido decir? Es que no entendí Pues Que la fuerza los acompañe Yo soy fuerte Y me acompaño Yo también soy fuerte Pero pues eso Es que la fuerza te acompaña ¿Qué tal si mejor Hablamos de la fuerza Y les explicamos A todos los niños Por qué y cómo Somos fuertes Y de dónde sale Así Ah yo no tengo fuerza No mira yo no tengo músculo Tengo fuerza en los cachetes también Tienes fuerza en los cachetes Y en los dientes también Pero bueno ¿Qué tal si les explicamos aquí Rápidamente a los niños De dónde sale la fuerza De nuestro cuerpo? Primero 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 Yo le amo Usted no sabe Usted no sabe Primero Cuando los niños Están creciendo Y nos volvemos así Grandotes Que han visto Los señores Y las mujeres Que son así Todos anchos Todos ¿Cómo se dice? Todos musculosos Todos fuertes Vigas Exacto Esa es la palabra Cuando son vigas así Que son súper grandes Y súper musculosos Es porque han hecho Primero Mucho ejercicio Mucho ejercicio Hacen ejercicio Todos los días Tienen una rutina Saludable Una rutina sana Para hacer ejercicios Van al gimnasio Van al parque Hacen deporte En la casa Juegan fútbol Juegan basquetbol ¿Qué otro deporte Pueden hacer? Pueden hacer natación Atletismo Pueden hacer también Bicicleta Además pueden hacer patines Ya que también Si van a hacer ejercicio No, no, no Pueden patinar Bueno, está bien Pueden patinar No hacen patines Pueden patinar Pero si tienen un tío Que haga patines Les puede hacer los patines Y ahí aprovechan y patinan Bueno El asunto El asunto Espere Espere que yo les voy a decir Hoy como la doctora alerta Les voy a decir Que antes de hacer ejercicio Tienen que estar pendientes De su corazón Y de sus pulmones Porque si no hacen cardio Claro También en esto es muy importante La alimentación Que coman muy, muy, muy bien Porque si no Hay un problema No sabes No, no sabes No sé No, no sabes ¿Sabes cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que si no se alimentan Muy bien Van a estar débiles No van a poder tener los nutrientes Y la alimentación suficiente En su cuerpo Para que tengan muchas energías Tengan muchas fuerzas Y así puedan hacer ejercicios Largo tiempo Puedan crecer grandes Puedan crecer fuertes Así 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 como es Para la alimentación Recuerden consumir frutas Verduras Cereales también Consumir mucha agua Y eso sí No excederse en los niveles de grasa Porque eso es importante Que lo controlemos Para que podamos vernos beneficiados todos ¿Ya entendiste la frase? Mmm Bueno Entonces Como que la fuerza los acompañe Entonces debo dejar de comer dulces Porque si no La fuerza no me va a acompañar Me va a acompañar Es un coma diabético Ah Y debes dedicarte También Pero también debes dedicarte Primero Hacer ejercicios fundamentalmente Y comer bien Y con esta nota Del equipo alerta Los dejamos Con más aquí en la casa de Tejada ¿Sí? Sale pa' pintura Hola amiguitos Soy Estefania Mórtegui Y hoy en Sale pa' pintura Tenemos un sombrerito espectacular ¿Quieren verlo? Sí Yo quiero verlo Bueno Vamos a llamar a Estefu Estefu Bueno Estefu me quitó el sombrerito Porque yo lo personalicé Y le puse mi nombrecito ahí arriba ¿Sí lo ven? Bueno ¿Quieren saber cómo hacer este sombrerito? Vamos a empezar Yo quiero que sea para mí Lo puedes hacer para mí Y le pones Estefu Bueno Claro Teja también quiere uno Sí, yo quiero Teja Bueno Pues aquí vamos a enseñarles Cómo hacerlo paso a paso Estefu Colábrame ahí con el micrófono Vamos a necesitar Un plato Y Tijeras Dos elementos Súper fáciles de conseguir Lo que vamos a hacer Es doblar el plato a la mitad Que nos quede bien pegadito A la mitad Puntica con puntica Ahora Ustedes pueden personalizarlo Como quieran Yo decidí hacer un corazón Y vamos a enseñarles Cómo hacer un corazón Pero ustedes pueden hacer un trébol O de pronto otra figurita Una estrellita Por ahora vamos a enseñar el corazón Como ya sabemos el corazón Si lo tenemos doblado a la mitad Solo necesitamos hacer Medio corazón Medio orejita Entonces vamos a hacerla Qué fácil ¿No? Sí es bastante fácil Pero niños Tengan cuidado Porque las tijeras Son muy filosas Y además Tienen que ser de punta Redonda Y si son de puntita Tienen que estar con los papás Para que no vayan a salir heridos Exacto Tienen que pedirle ayuda A sus padres O algún acompañante Que esté con ustedes Bueno aquí nos ha salido El corazón completico Vamos a dejar acá un espacio gruesito Para que el corazón no se nos caiga Y esté firme Acá ven una linecita Entonces recuerden Para personalizarlo En la cabecita Todos tenemos la cabeza Diferente tamaño Así que tenemos que cortar ¿Qué tamaño? ¿De tu tamaño? Pero mi cifo también me dijo Que quería uno Bueno Déselo a ella A teja pues a teja Entonces vamos a hacer Vamos a recortar aquí Los bordecitos Para que nos quede En la cabecita Que nos quede como un circulito Entonces vamos a cortar Ya saben Tener mucho cuidado Ah Cortar todo el fondo del plato Lo que quedó Los bordecitos del plato Sí En la mitad Vamos a cortar Como el circulito O sea vamos a seguir La misma línea Del plato Para que nos quede En la cabecita Bueno les recordamos A todos nuestros amiguitos Que ven la casa de tejada Que nos pueden seguir En nuestras redes sociales En Instagram Nos pueden seguir como La casa De tejada Con doble J Eso sí Doble J Ahí nos pueden seguir Y pueden estar pendientes De todas estas cositas Que hacemos Y además También nos pueden mandar fotos Y nos pueden enviar No sé Cuando hagan las cosas Cuando hagan estos Nos los envían Y nosotros los hacemos famosos Por cinco segundos Exacto Para ver como les quedan Resultados a ustedes En casa Bueno ahorita Vamos a empujar Un poquito el corazón Hacia arriba Para que nos quede así Encimita Ustedes lo pueden personalizar En la casa Como quieran Con stickers Con escarcha Marcadores Le pueden escribir Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Donde quieran Así que Teja Aquí quedó tu gorrito ¿Ves salir? Ay ya somos gemelas Muy fácil de hacer No se olviden de decorarlo Como ustedes quieran Y eso fue todo por hoy En Sale Pa' Pintura Chao Chao Sale Pa' Pintura No se olviden de ver Esto fue La Casa de Tejada Y que la fuerza los acompañe Llegaste a La Casa de Tejada Diviértete y aprende con nosotros en Banada Crear y educar, esa es mi misión Mi cole es enredada para tu imaginación Si vienes a mí, no temas, no pasa nada Diviértete aprendiendo en La Casa de Tejada Historias y cuentos nos abrazan Le dan la bienvenida a los infantes de la casa Crear y educar, esa es mi misión Hola amiguitos, recuerden que nos pueden ver todos los sábados a las 9 de la mañana Y también con repetición los domingos a las 7 de la mañana Y los martes a las 8 y media de la mañana Esto es La Casa de Tejada Historias y cuentos nos abrazan Le dan la bienvenida a los infantes de la casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!